¡Se puede jugar con Mando! ¿Qué me dices? Muchas gracias. A ver, ¿de qué va este juego? Eh, acabo de perder. Dinero. ¡Estoy perdiendo! Vale, me quedan 100... Con 100 euros puedo tener comida para unos días. Mira, soy yo. Es mi misma cara, macho. ¿What? ¿Por qué ahora tengo, no sé, complejo seguramente de marine super hero? ¡Wow! Vale. ¡Ah, vale! Vale, que... No se juega tan difícil, ¿eh? ¡Ajá! Es un... Es una especie de... Lo diré como el juego este que es de disparar, también, en un tablero. ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Ah! Son alfiles. ¿Eso ves? Vale, ¿y qué hago con el dinero que cojo? Va, cuidado, caballos, ¿eh? ¡Qué jabrón! ¡Uh! Están destrozando el suelo. ¡Están destrozando el suelo! ¡Hostia, qué buena mecánica, eh! Que el caballo cuando ande, destroza el suelo un poco. Cuidado, que está el rey. Voy a matar a este. ¿Eh? No. No te voy a dejar. Pasa. No. Me imagino que el peón... ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uh! La tor... Eso es la torre. Sí, eso es la torre, literalmente. ¡Eh, venga, hombre! La torre no recuerdo que hiciera eso, ¿eh? O podía hacer eso la torre. ¡Qué dura es, ¿no? ¡Ah, vale! Solo había que romper al rey. ¿Qué cuño es eso? ¿Bossa? Vale, tiene la habilidad de todos los que ha matado, ¿no? Pues es un poco peligroso porque... Vale. Eh... ¿Qué boss más fácil? ¡Qué hijo de puta del juego! ¡No! ¡Eh, espérame! ¿Que me queda una cabeza? Es aquí donde me he quedado, creo. Pero qué duras son las torres, ¿no? Quiero coger eso. Es que no sé... ¡Ah! ¡Es dinero! ¡Ah! ¡Coño! Se mueve el que disparo todo el rato, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, vale! Lo dorado era mi bala. ¡Otra vez! ¡Eh! ¿A qué no puedo romper eso? ¿A qué rabota? Vale, bueno. ¡Histo de puta! ¡Ah, qué bien! Y se mueven ellos también. Eh... Es una mecánica muy cabrona, ¿eh? ¡Ah! ¡Venga, más! ¡Venga, por favor! ¡Ah! ¡Se autodestruyen ellos solos! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Soy gilipollas! ¡Me estás poniendo mala hostia! ¡Joder! ¡Buah! ¡Ya está! ¡El tablero definitivo! ¡No! 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 Pues ya está. Eh... Ahora sí. No voy a seguir mucho más. Es que no tengo mucho más. ¡Buah! ¡Pedazo sol, tío! Empezó a llover ahora y ahora está reflejando la mierda de edificio de enfrente bastante. Está interesante. No sé si tendrá fin. Pero bueno. Ya sabéis. Enichiu. Abajo. Descripción. Que, que, que. ¡Gracias!